¡Hey! ¿Qué tal? ¡Cantinan! ¡Esto es una revolución! Yo soy Bantavio y bienvenido a la revolución más mía de los capítulos número 3 de los que se ve aquí en The Sky Season 2 Muchísimas ganas, muchísimas ganas de ver qué onda Muchísimas ganas de ver si va a continuar la pelea contra Bonicho y Tabari contra Chozo Digo, a ver si va a continuar porque obviamente se va a dar, pero no sé si va a ser este capítulo, espero que sí ¿Me cayó? Vamos con el capítulo Nah, es que este capítulo es de presupuesto, mira, si se dan cuenta cómo está siendo más la producción cinematográfica, no sé Verga, güey, no lo habíamos visto hasta este punto el cómo todos iban a la verga, o sea, mirando a los humanos Pero lo que veis es que el cómo las cámaras se mueven, cómo que de repente un enfoque cambia la cámara un poquito para arriba como si la cámara hiciera esto, ¿sabes? Más que subirla como si hicieran esto, o sea, son cositas que te das cuenta que ya está metiendo más producción ¡Esto es lo que se va a hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú es razones, llena de huevos! Soy, sí, soy yo Es que, puta madre, cómo se la tiene con el Pichinumaki, güey, es que es increíble Y mira que Chozo ¡Qué perro me cayó! Mira que Chozo va muy lento, güey y en Disney tiene que perseverar que hace todo su tiempo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Es que, es que, la animación, güey en un momento u otro, o sea, pero me encanta lo que es que de repente ¿sabes? ¿sabes? Es que va a ser un capitulazo, güey todo, le va a dar de una Verga, la resistencia de Itaori, güey, para que no lo atravesara pero se atravesara todo lo demás ¡Usted es el nombre! ¡Y tranquila! ¡ manuscrito!... ¡Noscrito! 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 En esto, güey, probablemente se le va a... Joder, a ese le va a prender más... Dios, no quiero... Es que no hay guacha, ven nomás, que de moda. Dios santa, güey, ché, eso me encanta. En realidad me recuerda mucho a los del anime que no acabaron, ¿cómo se llamaba? El, no sé qué, Neverland. Que manipulaban sangre, ahí era morra todo de blanco. Dios, güey, no se foca, es que los ángulos de la cámara, es que es espectacular la manera en la que está dirigido, güey. Y mira cómo las recoge después. Qué guapo, loco. O sea, no que guapo... La animación, el dibujo y la dirección sí, pero también cómo funciona la habilidad. Ya no. Es que no, sí, no. No. No, sí, no. ¡No, no! No, 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 no. Al final le funcionaron psicológicos Supernova Ah, que le dejó Oh, también es defensivo por eso se le acerca Dios, güey A ver, hemos visto mucho de Tori Y eso, entre más lo claves Más te va a rezar el putazo Que tenga todo lastimado, ¿sabes? Lo mismo con Maguito Puta madre, güey Eso es poderoso Demás, güey, de lo que pensé Ya me hacía que estaba F, ¿sabes? ¿Dónde, Kamaru? ¿Cómo se ve a Tensica, maldita? ¿Esto es el tercero de Tensica? ¿Qué es lo que se ve a Tensica? No sé siquiera se ve a Tensica ¿Qué es lo que se ve a Tensica? Mira, güey, esta... Que gracias, gracias Me sirven también los dibujitos ¿Qué es lo que se ve a Tensica? No tengo nada de salida No tengo nada de salida No hay nada de salida No, sí, ya tú sí, además te habrás que morir No, pues bueno No hay nada de salida Este sonido de Tensica Esa es poderosa Algo Como cuando tu compa, tu tienes muteado el chat y tu compa dice, dice mi compa, que vale en verga, si wey literal, que tu no dijiste nada Que guapo los enfoques, de verdad, por dios wey, esto es el agua Ok, pero hasta aquí llegó lo del Mechamaru wey, que guapo Ahora es todo nada de todo Y claro, por el agua era para algo de darle cuenta, wey La coagulación no la tienes Por eso el dolor de la cháusula ha sido un poco de agua a la otra persona. Además, el objetivo de la pérdida de la cháusula es correcto. La pérdida de la cháusula es correcta. Claro, o sea, es que sea tan poca oportunidad de que haya cuestión de plan, pero sí de la cháusula que me ha mostrado sea inteligente. Que guapo le cambió la marca de Cháusula. El dolor de la cháusula se ha hecho a la cháusula. Yo lo he encontrado aquí ahora Ya queda pinchita, dale y no le contaron lo que nos lo contaron a nosotros Cobrecito Mira que mira la bala sonora espectacular Ve los enfoques por Dios Que guapo Dios santo es espectacular Y el chozo a putazo también le sabe Mira nomás La infalible siempre Mapa pero que estás haciendo Y eso que hay problemas en el mapa Pero mira todo lo que está haciendo No mames A ver aquí ocupa que se haga su puna para que lo regenere Porque si no no sé Y aparte la tapo con la manta De hecho se ha ido No se ha ido ¿Puedo hacer un botón? No creo que no se puede perder De hecho Tengo una cosa de vosotros Porque una cosa es poder entrar Pero no puedo sacar a Goyo Igualmente El hijo El hijo El hijo No se puede hacer ¿Cómo es que no se puede hacer Que el hijo O sea Que el hijo O sea Que el hijo Se puede hacer 's Si lo que nos lleva a la batalla, no nos ayuda a la batalla. ¡Cómo se llama! ¡Vamos! ¡Dios! ¡No! 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 que puta calidad dios el diente no dientes dientes dios que estoy viendo cabrón cabrón oportunidad dios dios, dios, dios el dibujo cabrón el dibujo, el dibujo, el dibujo y la banda sonora es la misma con la que pelearon pero diferente es el mismo el mismo ritmo, el mismo melodía escuchando de fondo cuando con los hermanos ve nomás cuando te ponen mierda de parkour en las cámaras de la vida real la banda preferida pues si puede pegar con eso mira es que es la misma no puede ser cierto se sentía que le cortaron el rollo wey no what oye es que el chozo está mamadísimo wey que pedo ok va igualmente lo rompió verga wey se ocupa se ocupa en que saquen a su cuna entonces no 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 o sea que no me refiero a que lo saquen para que ganen la pelea de nápolis estiro progón sino que me refiero a que para que terminen curando y tori porque de verdad no me ocurre wey que activo el ritmo al inverso la rama así yo soy un su kaisen este ritmo al inverso como puede perder contra demás y puta madre rebe porque no le pegó se quedó sin sangre se desgastó que pedo en la experiencia de chestos gritando creo Sí, que guapos se ponen de repente los margenes ¿Muere sin existencia de morir? ¿Qué es eso de morir sin existencia de algún tipo de recuerdo bloqueado que tu cerebro... ¿No es el mismo bloqueo o qué? ¿Pero eso por qué? Ahora se ve más feliz todo, ¿no? ¿Pero por qué? Es lo mismo de los que la... Eh... Ramano No es el mismo que la... pero... Claro, se estaban también estas madres de cómo se fueron creando al final de cuentas como un tipo de experimento Pero... Tengo mis teorías Pero no voy a decir nada Yo, güey, ¿por qué me lo acaban así, cabrón? Y quiero caer en post créditos porque me quedan dos minutos Verga, me está haciendo mal a la cabeza, me acaban hasta el final, güey, pero es que no pueden ser hermanos, ¿no? Que, pues... Tienen a su abuelo y sobre todo sus hijos y que... Que están muy guay... Que esos hijos tuvieron el dictador y no sé, güey Pero si no en cuenta le fue dicho, eso ya se fue No, 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 no voy a manejar de los demás, cabrones Bueno, no, 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 no voy a ver nada, güey, estar así Güey, ¿qué? ¿Cómo eligen esos ángulos, enfoques, los movimientos? ¿Cómo es que todo es verdad, güey? Es que es espectacular, cabrón Hicieron demasiadas cosas de... Distintos nombres, no sé, güey Dios... Quedó muy épico, güey Déjame, güey O sea, me quedan con muchas cosas en este capítulo Por lo que antes de aquí la reacción de este capítulo Creo que les haya gustado, simplemente es espectacular Me quedo con el final Vamos a ver qué tal si lo explican más adelante Supongo que sí Eh... lo de Chozo Eh... Malera que no se haya muerto en uno de los dos Los dos personajes me gustan mucho Eh... Por lo menos porque no he visto que Chozo haga tanta desmadre como Majito Porque Majito es un personaje que me gustaba mucho Pero el simple hecho de que Jaja, matar, jaja... No, ¿sabes? El Chozo en el caso no Eh... Bueno, vamos a ver qué tal el próximo capítulo Yo no voy a decir nada más Más que espectacular 10, 10, 10 Yo se me caía pero les haya gustado mi... Les haya gustado mi reacción Nos vemos en la próxima Los amo mucho Adiós